Hola, vivimos el plebiscito con mucha expectación de lo que estaba sucediendo en nuestro país. En esa fecha no estaba en Chile, estaba estudiando un doctorado en Boston junto a mi familia. Desde el extranjero celebramos con mucho optimismo y alegría la votación en ese proceso, con la esperanza y anhelo de poder aportar luego a la reconstrucción de la democracia en Chile. Hacer este recuerdo también marca cuánto ha cambiado el país desde entonces. Yo estoy orgullosa por ello. Gracias.